Aquí continuamos con el contenido de Diálogo Urgente, le vamos a dar la bienvenida formal ante ustedes a Dar y Xavier, es economista y con él pues vamos a sostener aquí un Diálogo Urgente, saludos. Gracias. ¿Todo bien? Un honor estar con usted de acá. Igual nosotros complacidos. Y mi amigo y hermano Edmundo la décima. Admirable comunicador. Así es. Mira, hay una decisión, un anuncio que ha hecho el Banco Central el día de hoy de la baja de la tasa en su tasa monetaria. De política monetaria. ¿Eso cómo se traduce? ¿Cómo un instrumento en lo que el Banco Central descansa su política monetaria? La tasa de política monetaria incide en la tasa de interés del mercado, la tasa de interés bancaria. Entonces, la medida que esa tasa de política aumenta, eso puede provocar que los bancos aumenten su tasa de interés. Y en esa medida, entonces, por ejemplo, tú, Edmundo, yo, tomamos un préstamo en los bancos y los bancos, fruto de esas decisiones, tienden a aumentarlo porque han aumentado la tasa de los depósitos. En la medida que baja, se espera entonces que la baja en las tasas de interés en el mercado también vayan a bajar porque va a incidir. Digamos, eso se enmarca en este momento como parte del paquete de los estímulos que el Banco Central está empujando en los últimos días. Vimos la liberalización de más de 119 millones, de pesos. Entonces, también con esta decisión lo que provoca que la gente, que los bancos puedan bajar las tasas de interés y que haya más acceso al crédito. Pero esas decisiones en términos técnicos son viables, en términos de lo que es las decisiones sobre las cuales el Banco Central tiene que preocuparse, que la estabilidad de precios son plausibles. El problema es lo que uno puede leer detrás de esas decisiones. Lo que uno puede leer es que efectivamente hay cierta preocupación por prácticamente el estancamiento que tiene la economía porque el primer trimestre del año te crece 1.1, te corre a mayo, a abril y a mayo, te crece 1.2, 1.3. Entonces, prácticamente el primer semestre que ya está al concluir, entonces puede la economía no crecer más de 1.5. Y eso en los hechos se traduce en una preocupación que comparado con el mismo periodo del 2022, entonces te dice que hay una, digamos, desaceleración pronuncia de la economía, pero que a principio de año siempre se hacen proyecciones. Y esas proyecciones las hacen hacia el semestre, las hacen hacia el trimestre o el año. Y la proyección que ha hecho, por ejemplo, el Banco Central es de 4.43, el Banco Mundial la ha hecho de 4.4, 4.6 y el Fondo Monetario Internacional por esa vía. Entonces, tú dices, si la economía te crece en promedio 1.5 en el semestre, para tú lograr que la economía te crezca el 4.4 proyectado, entonces la economía tendría que crecer en el segundo semestre, es decir, a partir de julio hasta diciembre, tendría que crecer alrededor de un 7, 7.5, un 8 para poder alcanzar eso. De manera que en este mes de julio que inicia, julio y agosto, son fundamentales para ver qué puede ocurrir a final de año, pero encima de ello, entonces esas medidas que se han tomado van orientadas para que se refleje en julio o en agosto. Entonces, habría que esperar el dato del semestre y habría que esperar qué tanto influyó eso en el comportamiento de la economía en el mes de julio, que el Banco Central lo mide, o los Ese es la idea, esa es la razón, la explicación por la cual se han tomado esas medidas de estímulos monetarios. Seguirá siendo, perdón Edmundo, un tema muy técnico, porque por ejemplo la gente ve hoy en los titulares, el Banco Central anuncia X baja de la tasa monetaria, etc. Pero la gente, el común de la gente, no lo asimila. Sí, porque en verdad es un elemento de carácter muy técnico. Y el otro elemento, además del crecimiento de la economía, lo que procura es que con la baja de la tasa de interés que se espera, entonces que el Banco Central vaya adecuando su, digamos, niveles de inflación, colocarlo a un monto que cae dentro de lo que se llama el rango, el rango de inflación, ¿verdad? Entonces habría que ver qué tanto eso puede ocurrir, porque el tema, nadie puede negar que la inflación está por la nube. Y a veces cuando el Banco Central te habla de que la inflación fue inferior, por ejemplo, en mayo que en abril, la gente, como dices tú, lo primero que tiene en la cabeza es que van a bajar los precios, y no es así. Lo que ocurre es que la velocidad de crecimiento, que es la preocupación del Banco Central, la velocidad de crecimiento de la inflación es a ese ritmo, pero tú vas al supermercado y todo el mundo se queja y la inflación es la nube. Entonces, lo que se procura es frenar el descontrol de los precios a través, vía la política monetaria, que tanto efectivo puede ser. O sea, que crezca la economía no va a seguir siendo motivo de celebración para el común del barrio. Mira, la gente... Porque es algo medio complicado. Uno cuando, porque una cosa es tú estudiar los elementos técnicos y hasta teóricos de la economía, y otra cosa es sentir lo que se derivan de esos elementos técnicos. Y yo digo, la gente quizá, la mayoría no va a las universidades a estudiar economía o no la puede comprender, pero cuando llega el momento de inflación elevada, yo digo que la gente entiende la economía porque la siente, se da cuenta que esos elementos que nosotros hablamos en lo académico, en lo técnico, ellos lo comprenden a través de la cartera. Entonces, ahí la gente comprende la economía y comprende la inflación. Y por eso es que yo digo, mira, hay que buscar un mecanismo de que las cifras económicas puedan ser amigables con la forma de hablar, con la forma de entender y de sentir de la gente. Si tú no logras eso, tú le puedes dar todas las cifras del mundo y la gente, las cifras que entiende la que paga cuando compra. Ahí es que duele. Exactamente. Entonces, eso son cuestiones muy delicadas. Y yo digo, las informaciones económicas deben transmitirse con la mayor simplicidad posible y que quienes hablen de inflación sean quienes trabajen esa temática, pero sobre todo que tengan dominio técnico para poder explicarle. Pues entonces te ponen, por ejemplo, a un ministro X, a un director Y o a un funcionario de otra área que no entiende la inflación y la suelta de una manera que le está diciendo a la gente, ya ustedes están comprando barato. Como proconsumidor. ¿Entiendes? Así no. Entonces la gente rechaza más eso. Cuando tú le das la información que la gente no la comprende, como la siente, entonces te rechaza la información. Por eso es que yo digo que hay tres puntos que de una u otra manera, a nivel técnico, a nivel de las informaciones oficiales, van a tener que buscar una manera de comunicarla, que es la inflación, el crecimiento de la economía y la pobreza, los índices de pobreza. La gente no entiende esas cifras porque tú le dices, la pobreza bajó, entonces la vecina que está al lado te dice, pero los pobres que yo veo todos los días, los estoy mirando de nuevo y estoy mirando otros. ¿Entiendes? Y se están incrementando. Eso es lo que se dice. Vale. Mira, te voy a hacer esta pregunta que me está preocupando un poquito. Generalmente la tasa monetaria de referencia del Banco Central está encalada a la tasa de interés de la Reserva Federal. No está pasando así. El Banco Central se la está jugando por el tema del impacto que ha tenido la desaceleración pronunciada de la economía, como usted explicaste. La inflación, de acuerdo al Banco Central, va a estar un 4.43%, es decir, que ha venido cediendo. Pero un paréntesis, como le dije a Belkis ahorita y a los amigos televidentes, ese 4.4% no es que la inflación bajó a ese nivel, es que el crecimiento de la inflación de un mes a otro, o comparándolo con el trimestre anterior, crece a esa velocidad y no a 8. Exactamente. Pero los precios cuando tú vas al supermercado, cuando tú vas a la tienda, se mantienen arriba. Por eso es que tú ves que Belkis y Edmundo que están manejando informaciones periodísticas y tienen que transmitirlas, cuando tú le pones el micrófono a la gente, entonces te lo rechazas diciendo, pero yo estoy comprando los huevos más caros. Entonces, con eso hay siempre que aclarar eso, de que ese porcentaje que se da es cómo crece de un periodo al periodo que se están comparando, cómo es que está creciendo la inflación, pero no es que los precios han bajado. Está bien, entonces, la pregunta es, ¿no está siendo un poco temerario el Banco Central? Sabemos que para tratar de que el crecimiento en el segundo semestre se acerque un poco a lo que ellos proyectaron, porque evidentemente que lo que ha pasado en el primer semestre se hace bastante difícil que se logre, y más que hay aspectos nacionales e internacionales que hablan de que la economía internacional se va a seguir desacelerando, y nosotros somos una economía altamente abierta y conectada con los factores exógenos. Pero, al mismo tiempo, hemos visto un deslizamiento, aunque sea ligero, de la tasa de cambio, y todo el mundo sabe que un país como el nuestro, que tiene un alto porcentaje de importación, eso impacta en la inflación. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿ha llegado el momento para que nosotros nos sintamos seguros de que podemos flexibilizar la política monetaria sin que se corre el riesgo de que vuelva otra espiral inflacionaria? Mira, yo pienso que el Banco Central se le está jugando. Yo pienso que sí, que se arriesgaron mucho, porque si tú ves, los bancos centrales del mundo no están flexibilizando la política monetaria todavía. Digamos que el Banco Central de la República Dominicana es el primero que sale adelante en la flexibilización de la política monetaria. Solamente tiene que ver el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, de ese punto de vista, y por la ralentización de la economía, ellos han preferido flexibilizar, digamos, soltar un poco la política monetaria y no endurecerla para estimular, porque hay una preocupación real en las autoridades por el comportamiento de la economía. Y además, cuando tú lo desglosa a nivel sectorial, hay sectores que están muy resentidos. Construcción, agricultura, comercio, industria local. Por la franca. Lo dicen los mismos datos que divulga el Banco Central. Entonces, desde ese punto de vista, para mí, digamos, se le han jugado, pero ellos están conscientes, no es al azar que lo están haciendo. Lo único que puede ocurrir es que en un periodo corto, digamos, dos meses, tres, dependiendo de lo que vaya a ocurrir, el Banco Central pueda volver a endurecer la política monetaria. Puede eso estar, y te lo digo porque ya la experiencia, creo que fue el 2018, 2019, hubo un relajamiento de la política monetaria en esa dirección, se hicieron algunos estímulos y entonces se volvió hacia atrás a endurecer. Entonces, son de las herramientas que tiene potencialmente el Banco Central las posibilidades de utilizarlas. Eso no parece como una decisión más que técnica política. Hay un trasfondo político. O sea, de todos modos, tú tomas decisiones que son técnicas, pero tienen intención política. Claro. La economía es así, Belki, la economía es así. Todas las medidas, por más técnico que usted esté hablando... Tiene su trasfondo político. Tiene un trasfondo político, tiene un objetivo, habría que ver qué tan amplio, qué tan amplio o está desvinculado del objetivo político. Pero yo creo que sobre todo hay un objetivo político. ¿Y hasta cuándo y hasta dónde, podría preguntarse, seguirá esto siendo como una tabla de salvación para las autoridades actuales? Por ejemplo, se le pregunta al ministro X, por no citar un nombre, sobre el alza de los precios. Ah, se le atribuye a X elemento, a X situación, todavía se sigue hablando del COVID, la guerra de Rusia. O sea, ¿hasta cuándo esto va a...? Recuerda que ahorita dije que hay que ver esa información económica, quién la divulga. Porque si tú, bueno, para no mencionar un funcionario cualquiera, un ministro X, un director Y, te da una información y te pregunta, bueno, pero son estas personas que están levantando la información. Entonces la transmiten, por ejemplo, para ponerte un caso, tú ves el ministro de comunicación de la presidencia que te habla con una autoridad de información económica y tú te das cuenta que él no domina. Él lo que está repitiendo, lo que están diciendo o lo que publica el Banco Central de la forma en que él puede publicarla. Entonces él confunde más, para ponerte un caso, confunde más a la población porque se le nota inmediatamente que no tiene el dominio de esa herramienta técnica, esa información. Entonces pienso que el Banco Central o el Ministerio de Economía podrían ayudar mejor con el entendimiento de eso, a su manera, ¿verdad? Que la diversidad de la información de San Magnito, como decía... Seamos amigables. ...el mundo con relación al pro-consumidor, ¿verdad? De pro-consumidor. Esas son cosas también, diferentes voces manejando una información con diferente enfoque, también tergiversa la creencia de la información. Mire, términos, usted mencionaba hace un ratito del crecimiento, que si la disminución de la pobreza, que se publican ciertos estudios, se dan a conocer ciertos informes, y vemos que siempre hay pobres. Y cuando uno cuestiona, por ejemplo, aquí yo digo mucho, de que el hecho de que tiene una letrina deja de ser pobre porque tiene un servicio básico, ¿eso es suficiente para no ser pobre en extremo? No, no. Hay unos indicadores que publica, por ejemplo, el Banco Mundial, y que lo asumen los países como el nuestro, ¿verdad? Yo en un momento dado trabajé en un área de pobreza, en una institución pública, y uno puede contactar esos indicadores y, bueno, para mitigar, para hacer más, menos fuerte la carga de la pobreza, está, por ejemplo, la política social. Yo pienso que la política social hay que arreciarla en vez de recurrir a la política de dádiva, o que me agradezcan, ¿verdad? Entonces, es mejor una política social más definida, más enfocada, por ejemplo, el Bonogá, el Bonorús. Son políticas sociales que van, los subsidios, que van orientados a hacer menos fuerte la carga de la pobreza. Porque con leerte simplemente cualquier pasaje de la Biblia, tú encuentras el término de pobre. De manera que la pobreza viene de siglos, siglos tras siglos, lo único que en algunos países, en algunas zonas, son más profundas que en otras. Y están ahí. Entonces, los gobernantes tienen que procurar de una u otra manera de que a esa masa de pobre le sea menos pesada ese lastre de la pobreza. Entonces, impulsar, ¿verdad?, mecanismos, políticas que puedan orientar a esa política que sea más efectiva. ¿Usted, como economista, y que acaba de decirme que trabajó en un área... En el mapa de pobreza. Ajá. ¿Se ha avanzado en ese sentido en los últimos 20 años, por ejemplo? Se puede decir que sí. ¿Verdad? Porque si tú agarras, pasamos de lo que eran las políticas de dádiva, pasamos a políticas focalizadas. ¿Verdad? Porque aquí hay un mapa de pobreza que se construyó por primera vez en el 97, se actualizó en el 2007 y se volvió a actualizar como en el 2013, 2014, algo así. Ese mapa de pobreza identifica las provincias que son más vulnerables en la República Dominicana. Entonces, esas informaciones se levantan. Hay otras instituciones que no estaban... ¿Dónde están? Digamos, por ejemplo, Elías Piña, el Ceibo, Pedernales, Monteplata, son parte... Cuando tú ves el mapa de pobreza de la República Dominicana, te sale. Tú entras, por ejemplo, a Google y le pones mapa de pobreza de la República Dominicana y te sale. Hay una institución que levanta muchas informaciones que contribuyen a identificarla y a focalizar las políticas sociales por los niveles de pobreza que tiene, que es el Siubén, que está en la Kennedy. Ahí, entonces, ellos tienen, levantan muchas informaciones que dan... Pero parece que ninguno de los gobiernos, luego de tener esa información, ha aplicado... Solo la tienen. ...políticas públicas contundentes. Ha habido ahí como paño tibio, paño tibio, pero no ha habido una definición de que aquí, en esta zona, la pobreza se debe a tal precariedad. Tenemos que invertir de esta manera para poner a esa gente a vivir decentemente. Sí, tú tienes razón, pero hay, por ejemplo, cuando tú ves escuelas, donde no había escuela, es un elemento, hospitales, ¿verdad? Viabilización, por ejemplo, con el desayuno escolar, son elementos que favorecen, digamos, la efectividad de esas políticas sociales. En fin, los gobiernos tienen la información, porque, como dice alguien, a los pobres no hay que buscarlo con una lupa. Tú lo ves de una vez, sin lente lo puedes ver, sin lupa, porque salen las condiciones... Y son muchos. Son el nivel de pobreza, digamos, en el periodo 2000, 2020, para colocarlo antes de la pandemia, porque la pandemia aceleró un poco. En ese periodo, la expansión mayor de la pobreza se produjo en el año 2003, 2004, cuando explotó la crisis bancaria. En ese momento. Y hoy en día, por ejemplo, tú ves al gobernante de turno hablando como si eso no fue nada. O sea, ¿entiendes? O sea, los niveles de pobreza se aceleran en un punto. La pandemia aceleró la pobreza. Es más, yo digo, la desnudó. Desnudó la pobreza por la precariedad que había, la forma en que la gente se vio acorralada. Tú lo viste, lo vio Edmundo, lo vi yo, lo vieron los televidentes. Por la forma cruel con que impactaba esa enfermedad en los dominicanos. Daris, gracias. Hemos terminado. Sí, hace rato que hay un guardia ahí alante. Haciendo más allá que un receptor. Se parece al guardia aquel, al frente, y no me mueva. Gracias a Daris Javier, economista, que ha estado con nosotros este día, viernes 30 de junio. Con ustedes, el compromiso de siempre, el lunes, Dios mediante, aquí a través de Diálogo Urgente en Televisión. Feliz resto del día y buen fin de semana. Diálogo Urgente Diálogo Urgente Diálogo Urgente Diálogo Urgente